En esta etapa ya tenemos bastante material para dar inicio a la dramaturgia colectiva. Recuerda que los ingredientes esenciales de la dramaturgia del Teatro Foro son protagonistas y antagonistas, aliados y aliadas, contexto, una pregunta y un conflicto claros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.